buenos días bueno ya estamos en el segundo día estamos tomando cafecito y este allá lo ponen aquí tenemos pan de aquí de chingong huautla y el café es 100% natural ella es rosy saluda rosy y aquí está muy rico este pan porque estos panes traen este adentro y bueno espero hola hola buen día pues el día de hoy estamos aquí en el mercado de chingong huautla igual puede como pueden ver este hay diferentes puestos hay de semillas hay ropa este que venden cazuelas de olla aquí ropa típica de otros lugares aquí este tomate se llama jitomate de riñón y aquí la mayoría de las personas todavía consumen cosas muy naturales aquí tienen tomate al pan ropa vamos a ir un poquito más rápido porque vamos a un lugar a comer este ahí les vamos a enseñar qué es lo que tienen de comida aquí vamos ahora vamos a entrar aquí el día de ayer grabé aquí un poquito esto nada más esta parte de donde juegan los muchachos los que por el fútbol y bueno está algo grande citó también para que encontrán que estáis muchos zapatos para más adelante es porque vamos a encontrar lo que es el área de comida para más adelante es porque es muy difícil de Gracias. Gracias. Vamos a parar este video un ratito. Aquí, este, seguimos aquí en el parquecito. Aquí está el arbolito que pusieron. Está muy bonito. Y de este lado también está, aquí está el ayuntamiento, algo así. Y allá adelante están los policías igual, pidiendo que la gente ingrese con sus cubrebocas. Y le están poniendo gel antibacterial. Aquí estamos ya recibiendo nuestros helados sabrosos de El Andariego. Aquí está una tiendita muy famosa que dicen que ya tiene bastante tiempo. Y por allá adelante está una de comida donde vamos a ir a comer algo. No sé, bueno, la verdad no sé. Pero vamos a ver qué podemos estar, qué más podemos ver. Y bueno, de aquel lado también hay otro de helados. Allá venden agua. Hay varias cositas que podemos encontrar. Así que, bueno, nos vemos en un próximo video. Vamos a seguir aquí. Recuerda, estamos en el segundo día, ¿vale? Y así queda, Dios. Que los días que estemos aquí vamos a estar, este, tomando videos. Para que ustedes conozcan un poquito de este pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!